¡Qué onda virtuosos y virtuosas! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pez estamos hoy jugando? ¡Clash Royale! Estamos en esta onda de la nueva temporada y está cumpliendo 6 años el Clash Royale. He de comentar que yo llevo como 3 años jugando. No he completado nunca todas las cartas al máximo nivel y hace poquito acaba de haber una actualización que le dio en la Mouser a todo. Entonces ya casi tenía todas mis cartas completadas a nivel 13 y ahora ya existe el nivel 14. O sea que como quien dice ya valió que eso. Sin embargo como me gusta apoyar este tipo de proyectos he decidido comprar el Pass Royale y me voy a meter ahora al desafío de aumento de aniversario. Y acá les muestro el mazo que pretendo usar. No es un mazo tan cool, no es tan potente, pero pienso que en aumento puede funcionar. Y más que nada porque quiero utilizar esta carta que es el Rey Esqueleto, que se me hace bastante cool, pero no la sé utilizar de manera correcta. Entonces vamos a ver si logramos ganar. Jugaremos al Clash Royale nivel 11 de la fregada porque esta Mouser nomás te deja jugar el nivel 11, 11, 11, 11, 11, 11. Estamos jugando contra Senki de Hungaria. ¿Conoces a alguien de Hungaria que juegue Clash Royale? Pues al Senki. Hola, soy Senki y acabo de desperdiciar un veneno. No, no hay pecs. No hay pecs, no hay pecs. ¿A los húngarianos? A los húngaros no nos importa desperdiciar veneno. Al contrario, nos hace ver más cool. Pues vamos bien, ¿no? Creo. A ver, acá apareció una princesita, pero mi hermoso rostro no me permitía verla. No era una princesita, era más bien una brujita. Una brujita. Ups. Como que esa onda de, ah, acaba de tirar un esqueleto, te vamos a echarle al megacaballero. Como que es una idea que todavía no comprende mucha gente. Porque esa carta, pues no hace tanto daño realmente la del rey esqueleto. No es la gran cosa, sinceramente. Pero es engañosa, o sea, como que la ves y dices, oh, es un campeón de Clash Royale. Pues sí, tiene que tener su chiste, ¿no? Hay que tener cuidado con ella. Eso es lo que piensa cualquiera. Mira, ya la volvieron a tirar al megacaballero. Entonces es una buena carta para atorar a tu enemigo. Porque en realidad se va a defender de ella con miedo. ¿Sí me explico? Ok, aquí estamos en Chapislavia. O sea, perdiendo como siempre. Ok, ya no atacó a mi carta estelar. Y ahora vámonos por el winning. Winning eleven. Ya con esto ya ganamos. Ya ganamos. Ya ganamos. Digo yo, espero. Ahí está. Sí, eso es lo padre de esa carta. Se te va y ya valió más. O sea, la dejas llegar hasta la torre, saca los esqueletitos y ya valió queso. Si se dieron cuenta, la torre estaba prácticamente llena y aún así le se murió. Vamos por el siguiente poderosísimo gameplay. Gameplay, gameplay, gameplay. 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 ¿Qué le tiraré a esas dos cartas que muy probablemente no hubieran afectado en nada? Pues el veneno Oye, pero no me hubieran afectado en nada No, pero se lo tiró Puedo desperdiciar el Ixil Porque me llamo Lord Fenix Con K Y de por sí voy a desperdiciar, voy a regalar más el Ixil con esta carta que acabo de tirar Que se llama... ¿Qué es? El Golem de Ixil Es un buen ataque, es un buen ataque Tengo que decir que es un buen ataque ¿Estuvo bien repelido? Claro que sí Yo creo que me voy a atacar de este lado Porque de este lado viene el ataque todo contundente y maquiavélico Oh my God, me detuvieron Un loco esto, ¿eh? Un loco No sé cómo lo hizo, creo que con el veneno La verdad no me fijé porque estaba acomodando mi carita por aquí toda hermosa Y bueno, ya llevo mi primera batalla perdida Después de todo, no es la gran cosa este desafío Porque lo ganas o lo ganas Lo único que tienes que hacer Es participar las suficientes veces como para llegar a el final Así de sencillo Porque pues no tienes límite de derrotas, ¿no? Ok, va, estamos jugando contra EMB Obviamente tiene que atacar a fuerza a mi poderosísima lanzacuetes Claro, claro, le ha sido algo tonto no atacarla Ok, otra vez Un golem vencer No, 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 no Wow Es súper raro ver a alguien que juegue bien con el golem de Lizzy Generalmente terminan dándote mucha ventaja Y permitiéndote ganar por tonterías, ¿no? O sea, por acumular sus cartas, por tirar mucho al golem No sé Y ya van dos que juegan bien con este poderosísimo personaje Oh oh No sé que las hechas alcanzaban a matar al mago A eliminar porque luego digo matar y se enojan acá Mis clash royaleros Ya perdí segunda batalla contra el golem de Lizzy Tal vez debería incluirlo dentro de mis cartas Llevamos una sola batalla ganada Y todavía se burla el EMG De Guerreros MX Siguiente batalla Este gameplay se va a dividir en varios gameplays Entonces Porque no puedo grabar mucho tiempo Tengo poca memoria Estamos jugando ahora contra Chinchun Wa Del clan Funjun Chi ¿No? Quiero decirles que este personaje contra el que estoy jugando Es realmente un actor No sé si vieron el juego del calamar Él es el protagonista Se llama Chinchun Wa Y su clan es el Wangun Chi ¿Sale? Ahí lo estamos viendo como juega contra nosotros Y pues obviamente si ganó el juego del calamar Es porque es un buenazo en esto del clash royal Si no, no hubieras podido ganar el juego del calamar Obviamente Y salir vivo Y luego estar enojado Y pintarte cabellito de rojo Órale Esto ya parece un video de cultura pop ¿No? Ay vamos a tirar la misma carta dos veces No importa que me vean luces Bueno pues cada quien Aquí básicamente la estrategia de este brother Es masivizar Todo lo posible ¿No es esto? Ah 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 ¡Gracias! ¡Oh my God! Ha llegado hasta mi torre Por lo menos un par de veces ¿No? Pero bueno Lo malo de ser El del juego del calamardo Es que traes muchos esqueletitos Porque eres malo para jugar bonito ¿No? Y esto se convierte en el Ya perdí Y traes el hielito Y pues así no se puede ganar La verdad, seamos honestos Y ya gané Es la desventaja De ser el del juego del calamar Que pierdes Pierdes, pierdes, pierdes Pierdes, pierdes, pierdes Pierdes, pierdes, pierdes Y ya perdió Continuemos Otro poderosísimo gameplay Me acaban de regalar una recompensa única Victoria Necesarias dos Una llave de cofres Vamos a continuar jugando Para conseguir la siguiente recompensa Y vamos a terminar este gameplay Por aquí Porque se me acaba el tiempo Chiqui, chiqui, chiqui Otro Este trae montapuercos O duende Barril de duendes O montapuercos Obviamente tiene que traer bola de fuego Porque todos los que juegan con montapuercos A fuerza quieren jugar con bola de fuego No saben hacer otra cosa Es la estrategia del libro de Clash Royale Quiere ser un jugador chafón de Clash Royale Pues entonces juega con el montapuercos Y Tira la bola de fuego Así se llama el manual Cómo chafear en Clash Royale Y que te valga Mauser Y para eso se utiliza el montapuercos Y estamos jugando nuevamente con Juan Chunchi Ya habíamos jugado con Traer anteriormente No sé si ustedes se ponen a pensar Pero enfrentamos varias veces a los mismos enemigos En una sola jugada Entonces hay que estarle echando muchas ganas Hay que tener cuidado Y aparte de que trae al montapuercos También trae al peco O sea que es doblemente el loser Eso es lo que piensa uno cuando ve Cuando presencia salir al peca Dices Este brother es chafón Este brother es chafón Afortunadamente para mí Este brother tira una carta a la vez Lo cual me ayuda a que Mi bandida llegue hasta Tiene que llegar Y esto ya va a ser Pronto vamos a obtener la torre Mientras siga haciendo eso No va a haber ningún problema Una carta a la vez No spamea Eso está cool Aquí ya me spameó Hizo justamente lo que está diciendo Que no ha sido Me cerró la boquita Como quien dice Claro que con esos ataques Pues es difícil llegar a la torre Hay que saber hacerlo bien Así es cuando traes a la bola de fuego Lo único que hace es separar las cartas Y ya Afortunadamente para mí Este brother se enfocó En el rey esqueleto En lugar de los esqueletitos Y ya ganamos Así las cosas Así las cosas Esto se llama Como ganar el desafío De manera agria Vamos tres victorias Vamos por la siguiente victoria Si me da tiempo Si me da tiempo a ver Rápido Vamos a tratar de ganar rápido A ver Ganaremos Ya sacamos carta Ya Ya con esa ya ganamos No es cierto No es cierto No es cierto No podemos ganar con esa carta Ujule Este brother ya se desconectó Para mí mejor Porque ya tengo que terminar Esta primera parte del gameplay Tengo poco tiempo Entonces vamos a mandar Un ejército de chacharitas Atrás del poderosísimo Rey esqueleto Órale Se está jugando Pensé que no estaba jugando Uj Pensé que se había desconectado Ay que crujera ¿Sabes que si vamos a pelear? Por nuestras recompensas Qué mal Muy mal Estaba esperando A que yo spameara Para echarme su contraataque Todo Ilógico Irreverente ¿A dónde vas? Se me fue Se me fue En fin Vamos a tirar Esto de este lado Vamos a tirar Esto de este lado Esto de este lado Esto de este lado Este Órale Si le pegó A mi rey A mi rey King Esto sigue Me tirando Esqueletitos Entre más Mejor Porque voy a lograr Hacer Un mejor Ataque Con el rey Esqueleto Ahí está Y ahí está Se logró No se logró Este valor Si se enfocó En los esqueletitos Lo cual Quiere decir Que ya Ha peleado Bastantes veces Contra esta carta Ya sabe Que pex Desafortunadamente De nada Le sirvió Oh este brother está pensando que mi ataque fuerte viene del lado izquierdo pero realmente no importa, todas mis cartas llegan a su objetivo porque son cartas escurridizas ya ganamos gracias por participar mi estimado quien sabe que es ruso anda en guerra, nos vemos en el siguiente gameplay mis virtuosos y virtuosas en la segunda parte de este poderosísimo gameplay, les mando un abrazo cuídense mucho por tu smartphone, cuídense bien, bye